de los centenares de campesinos y mineros en el municipio de Remedios, esto es en el norteste del departamento, se declararon en refugio humanitario por temor a quedar en medio de enfrentamientos entre grupos paramilitares y guerrilleros. Para del Pilar, según defensores de derechos humanos, los enfrentamientos en zona rural habrían dejado ya varios muertos, cuyos cadáveres permanecen a la intemperie. Hasta la vereda El Carmen del municipio de Remedios han llegado aproximadamente 500 personas que se han declarado en refugio humanitario permanente hasta que cesen los combates entre integrantes del ELN y las disidencias de las FARC con miembros de las AGC y haya mayor presencia en la zona de las autoridades. Estos combates y el aumento de la situación en materia de derechos humanos ha generado que nuestras comunidades entren en un aumento de miedo y de riesgo al desplazamiento. Según este defensor de derechos humanos, hay varios combatientes muertos cuyos cuerpos al parecer no han sido recogidos por los grupos armados ilegales ni las autoridades. Lo que nos han informado también es que en el sitio Lagulunga hubieron, hay varios cuerpos que ya están en estado de descomposición, de hecho que ya hay aves carroñeras que se los están comiendo y prendemos las alertas aquí porque hasta el momento desconocemos si estos cuerpos ya han sido levantados por la institucionalidad. Estas comunidades piden que se respete el derecho internacional humanitario, que haya seguimiento y acompañamiento internacional y que no se les incluya en el conflicto.